Siempre a mi lado está tu mano Vecimos juntos con un sueño en cada mirada Y caminamos con la pasión que nos guiaba Vecimos juntos y así pudimos reflejarnos Y nos cambiamos, pero siempre nos levantamos Y ahora bien, ¿a dónde irán los que conocimos? Los que no están, los que seguimos Y los que un día volverán Y ahora sé Siempre estarás aquí a mi lado Veo la luz que tú me das